Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va a perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! ¿Cómo andás Mario? Muchas gracias por atendernos Bienvenido a Pasión Tricolor Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo Mario Muchas gracias porque ahí Gonzalo te mandó el mensaje A ver si podías salir unos minutos Muy amable para todos los bolsos que están del otro lado Están de vacaciones y tuviste la gentileza Así que te agradecemos Y bueno Mario, contanos un poco Cuál es el balance que hicieron Obviamente un año que se nos fue Que no de la mejor manera Para Nacional no salir campeón es un fracaso Pero bueno, ya no queda otra que pensar en lo que viene Y me imagino que bueno Que vos con muchas ganas de demostrar Y de jugar que en este semestre lo pudiste hacer poco Por esa maldita lesión Sí, como dijiste vos A ver, acá en Nacional sabemos que la excelencia siempre se ve campeón Y bueno, era nuestro sueño Era lo que queríamos, ganar el tricampeonato Pero bueno, no se pudo Estábamos muy tristes por eso Y bueno, pero toca levantarse A ver, no podemos lamentarnos cosas que hicimos mal o que no hicimos Nos toca levantarnos ahora Y bueno, intentar hacer lo mejor posible el torneo que viene Estar de la mejor forma Todos los jugadores Y bueno Y salir a salir a ganar cosas Que es lo que queremos todos Bueno, llegaste con mucha expectativa Fuiste de los mejores o el mejor zaguero en el torneo de apertura Con Plaza Colonia Y debutaste con un gol O sea, mejor debut imposible Después vino la expulsión Y después vino esa lesión Después cuando volviste a jugar contra Sudamérica Que te tuvo al margen un montón de tiempo Contanos un poco Por qué crees que se demoró tanto tu vuelta Tu recuperación Y cómo lo analizaste junto a los médicos Junto a la sanidad Y cómo estás ahora Tras el último partido Que bueno, te tocó jugar después de mucho tiempo Sí, la verdad que bueno Como decís vos Venía con mucha expectativa No de lo que capaz que la gente pensara A mí, no Yo tenía una expectativa grande Bueno, de poder hacer las cosas muy bien Y seguir demostrando lo mismo que en Plaza Bueno, tuve la mala suerte De lesionarme Porque bueno, el gol y la expulsión Está El primer partido El debut Puede pasar Eso lo dejo aparte Pero bueno, tuve la mala suerte Después de volver y lesionarme Y bueno, la recuperación venía muy bien Y en la semana antes del Clásico Había entrenado unos días Bien y bueno Un domingo Justo que había partido En el entrenamiento me sentí Bueno, por eso es que me llevó mucho tiempo Capaz que la gente no sabe Y bueno Lo que pasa es que al resentirme Después obviamente Que la idea era otra vez No seguir perdiendo Entonces la idea fue Estar bien Si me llevaba un poco más de tiempo Que fue lo que me llevó todo el torneo Prácticamente 11 partidos 11 fechas Que no pude estar en la orden Nada Y bueno, fue eso La verdad que Como te digo, muy triste Porque bueno Venía con una expectativa muy grande Pero bueno Son cosas que pasan en el fútbol Y que a veces uno No la puede manejar Ya estás al 100 Ahora, Mario Sí, estoy al 100 La verdad que Que bueno Que el último partido Estaba bien A ver Tenía mucho tiempo De inactividad El último partido Que había jugado 90 minutos Había sido con Plaza Colonia Retista La última fecha del torneo Y bueno Eso creo que Que se vio En el partido Pero bueno A medida que fueron corriendo En los minutos Creo que me fui soltando Me fui sintiendo más cómodo Y bueno Por suerte Bueno, pudimos donar No nos vio Pero bueno La idea era Era estar bien Y por suerte Me sentí bien en el partido Mario, ¿cómo andás acá? Te saluda Gonzalo Gracias por Por estos minutos ¿Cómo ¿Cómo tomaste la salida De Ligüera? ¿Y cómo Viste la llegada De Repeto? ¿Lo conoces? Sí, mirá La salida de Martín Muy triste Porque bueno Es la persona que confió en mí Porque es una persona Una persona muy buena Con muchos códigos Con muchos códigos Y la verdad Que se maneja muy bien Y triste Por lo que te dije al principio Llegué acá con una expectativa Y no pude cumplirla Y bueno Y siento también Que no le pude cumplir a él Porque no pude No pude jugar Por lo que te dije La lesión influyó obviamente Y uno no se quiere lesionar Como a veces Dicen que uno No quería jugar ¿Cómo no voy a querer jugar Si A mí me gusta jugar al fútbol Y estaba muy contento De estar en la final Y que me dieron la oportunidad Y tenía muchas ganas De mostrarlo Pero bueno Lastimosamente No se pudo dar Y a Pablo Bueno a Pablo Lo tuve en defensor Lo conozco hace tiempo Y bueno Y espero que Que sea de la mejor forma ¿No? Porque Como hablamos Acá la exigencia De ganar Y conseguir cosas importantes Y conseguir títulos Y bueno Y viene la Copa Libertadores Así que Que bueno Creo que Que tenemos que Estar bien Todos juntos Unidos Para Para hacer Para pelear ¿No? Que es lo que Ganar los torneos Acá en los Gali Y pelear la Copa Que es lo que Lo que todos queremos ¿Tuviste algún diálogo Ahora en estos días Con Pablo Repeto O todavía no se dio? No, no Todavía no se dio Bien Y a ver Me imagino que Pablo Repeto Desde que dirigió Defensor ahora Bueno Creció como Como entrenador Porque bueno Este Lo vimos En su trayectoria Internacional Dirigiendo varios equipos Importantes Llegando a la final Con Independiente del Valle Pero ¿Cuál es la principal Característica Entendés Como entrenador De Repeto Que lo tuviste En Defensor? Bueno Yo lo tuve Digamos Al inicio de su carrera Obviamente Lo dirigió De verdad Dirigió Un equipo muy bueno Y de Y de muchos países Y equipos importantes Pero Pero bueno Yo me acuerdo De que Nosotros teníamos Un equipo Muy intenso Que le gustaba Recuperar la pelota Arriba Que en defensa No se regalaba Era un equipo Que metía mucho Y que tenía mucha velocidad Por los costados Era un equipo Que debordaba Siempre Y con extremos Y con extremos Muy veloces Y bueno Que un equipo Que me acuerdo Ese Defensor Después de que Te hacía un gol Era difícil De entrarnos ¿No? Pero bueno No sé Eso me acuerdo De Defensor No sé cuánto Habrá cambiado Que me imagino Habrá sumado muchas cosas Porque Como hablamos ¿No? Dirigió mucho equipo Y equipo muy importante Sí Sí Bueno Buenas tardes Mario Bueno ¿Qué expectativas Tenés De este semestre Que se viene Ahora ya Con un tiempo importante Para una pretemporada Que va a dar tiempo Para trabajar El Campeonato Uruguayo Que va a estar comenzando Por febrero Y la Copa Libertadores A partir de marzo ¿No? Un año Que se viene Con una preparación importante Me imagino Que mucha expectativa Y hacer una buena pretemporada Para estar bien físicamente ¿No? Sí Como decís vos A ver La expectativa mía Es jugar ¿No? Quiero consolidarme En el club Quiero Quiero jugar Quiero estar bien Entonces Como decís vos Va a ser fundamental eso Va a ser Una buena pretemporada Y bueno Después lo que hablamos recién ¿No? Los torneos que se juegan Nacional hay que ganarlo Y bueno La exigencia De estar en un club Muy grande Es alta Entonces Creo que tenemos Que estar a la altura Y ganar todos los torneos Que se nos pongan Adelante ¿Y hasta cuándo Tenés contrato Mario? Yo tengo Hasta mitad de año Del año O sea que hasta Julio del 2022 Sí Bien Mario ¿Y cómo estás viviendo vos? ¿Cómo lo vive el jugador? En general Y en este caso Tuyo particular Este momento Donde siempre Bueno Cuando termina un año Y empieza el otro Hay cambios Hay jugadores que nos siguen Hay jugadores que van a venir Hay cierta incertidumbre También Con respecto a A cómo se va a conformar El plantel Porque Pablo Repeto Va a estar definiendo Vos en ese caso Te abstraés Te interesás Hablan en los compañeros ¿Cómo estás viviendo Esta etapa De que seguramente Haya algunos cambios? No La verdad Que estoy en la etapa De mi carrera Que me costó mucho Llegar acá Donde estoy A Nacional La verdad Que es algo Que estoy cumpliendo Estoy muy contento De estar acá Y bueno Y ahora quiero Quiero disfrutarlo Como te digo El primer semestre Yo no lo pude disfrutar Porque bueno Tuve la mala suerte De tener esa lesión Y bueno Y no jugar en todo el torneo Y ahora Bueno Preparándome Para cuando arranque La pretemporada Estar de la mejor forma Y bueno Y disfrutarlo al máximo Que como te digo Este semestre Si bien Estuve Estuve en el plantel Y todo No lo pude disfrutar De la mejor forma Porque bueno Estuve lesionado Y ahora que Que bueno Que estoy bien Como te dije recién Demostrar Porque estoy ahí Y bueno Hacer una pretemporada Estar al 100% Y bueno Compartir por un lugar Que bueno Intentar ganarme un lugar Y poder jugar Muchos partidos Mario Y a ver Es una Una licencia larga Esta ¿No? Porque van a volver El 5 de enero A los entrenamientos A los céspedes Este ¿Cómo se mantiene El jugador? ¿Qué haces? Digo ¿Hay un tiempo De descanso? ¿O el jugador Siempre Siempre estás entrenando? Salís Este No sé ¿Cómo es tu itinerario En estas vacaciones? Por ejemplo Para no perder físico Y bueno Yo como Ya saben todos Me perdí mucho El torneo Entonces me tomé 5 o 6 días De vacaciones Y siempre Compré con un profe Particular Y bueno Ahora estoy Estoy entrenando Con un profe Y como te digo Para fortalecer Digamos Todos los músculos Y también Para Arrancar de la mejor forma Y bueno Como la existencia Va a ser muy grande Tenemos copa Y torneo local Y como hablamos Bueno la existencia En mi futuro Siempre ganar Llegar de la mejor forma Porque Porque bueno Va a haber que rendir Va a haber que demostrar Y bueno Creo que Estoy en un momento Lindo de mi carrera Y bueno Quiero aprovechar Esta oportunidad Que me dio nacional Y bueno Y estar muchos años Más en el club Pero bueno Como te digo Tengo que estar Tranquilo Ahora Disfrutar este momento Y bueno A partir del 5 de enero Empocarme En este semestre Que va a ser Un semestre importante Para Tanto individual Como colectivo Para todos los compañeros Y para el club Bueno Ojalá que así sea Mario Tu éxito es el de nacional Nacional Te precisa Ojalá que puedas Estar Al 100% físicamente Y bueno Después Competir por ese puesto De hacerse la difícil En el entrenador Que es el que va a tomar La decisión Así que bueno Te agradecemos Por estos minutos Para saber cómo estás Que el hincha sepa Y nada Te pido un mensaje final Para la hinchada nacional Que está escuchando Y que bueno Tiene la expectativa De renovar la ilusión Y el año que viene Que Nacional esté Donde se merece Bueno A la gente nacional Pedirle Que confíe A ver Como te dije En la nota No salieron las cosas Como nosotros queríamos Pero bueno Sabemos que estamos En endeve Con eso Que se renueva Un año nuevo Que arranca todo De cero Y que bueno Que el equipo Va a dejar todo En cada entrenamiento Para después Demostrar los partidos De que estamos A la altura Y que la gente Confíe Que este equipo Va a estar en el cine Y que vamos a hacer Grandes cosas juntos Y vamos a tener Mucho torneo Ojalá Mario Te deseamos Bueno Felices fiestas Lo mejor Y bueno Y un buen regreso A los Céspedes El 5 de enero Con toda Para bueno Para meterle Y poner a Nacional Donde se merece Te mandamos un abrazo Y la muchas gracias Y buen descanso Bueno Muchos abrazos A ustedes Por llamarme Y bueno Darme este espacio Para hablar Y bueno Contar un poquito Como fue todo Y bueno Mandarles un abrazo grande Y felicidades A usted A usted A todos los hinchas Nacional Y vamos arriba Que se vienen Buenas cosas Ojalá Vamos arriba Mario Con todo Abrazo grande Chau chau Pasión tricolor La radio del hincha Pasión tricolor Y Podrير Chau